Hola chicos, soy Heri y bienvenidos a un nuevo episodio de Slay the Spire Vamos a jugar por fin en Ascensión, creo que ya toca, ¿vale? Jugamos una partida con el blindado, que la ganamos con una build de fuerza, bastante bien La partida de la silenciosa, aunque la perdimos, da igual, ¿vale? Vamos a jugar en modo Ascensión, ya que creo que es la chicha de este videojuego Me fastidió no haber ganado la partida de la silenciosa porque teníamos una build de navajas muy chula Pero bueno, no se puede ganar todo en este juego, sobre todo, es complicado Y sobre todo Ascensión va a ser... va a ser difícil Vamos a empezar por el nivel 1, ¿de acuerdo? Los élites aparecen más seguido El modo Ascensión simplemente es como un New Game Plus o algo así, en el que van añadiendo modificadores, ¿vale? El primero de ellos es que los élites aparecen más seguido Son los élites, son los enemigos estos que son más fuertes Que te dan reliquias Vale, esto es lo de la ballena, que no lo comentamos en los episodios anteriores porque no pudimos Cuando llegas a un jefe, ¿vale? Aunque sea el del primer nivel, el primer jefe Ya la ballena te da como un beneficio por haber llegado tan lejos Te da escoger entre cuatro cosas, ¿vale? Dos son beneficiosas y otras te repercuten Una carta al azar, ¿vale? Una... 100 de oro Transformar dos cartas, lo cual es una mierda a cambio de todo el oro Porque transformarlas es que te las cambia, no que te las mejora, te las cambia Por otras distintas Y una reliquia de jefe al azar está bastante bien Porque las reliquias de jefe son muy buenas Si nos saliese una de energía hemos triunfado Me gusta el oro y me gusta la reliquia de jefe La reliquia de jefe podemos arriesgarnos si nos sale una de energía No, tío Conocimiento... Bueno, cinco cartas Oye, el astrolabio, bueno, el planetario Nos da cinco cartas, ojo, está muy bien Flexionar Vale, aquí sabemos que tenemos ir a flexionar Que me gustan Aquí que tenemos El golpe de flexionar está muy bien porque te da dos más de daño Por cada carta de golpe, como tenemos seis cartas de golpe El choque no está mal Golpe de puñadura, a ver que hay más por aquí Ender, esto me lo voy a llevar Seguro, sin ninguna duda Desenfreno me la voy a llevar también Es muy buena carta Por cada vez que la usas va mejorando su daño en ocho puntos Bueno, en cuatro Ocho con la versión mejorada Ataque doble es buena carta también Ataque doble, aquí me va a llevar el flexionar Golpe perfeccionado para tener un buen finisher Tenemos daño de área Tenemos ataque doble Tenemos fuerza Desenfreno Muy buen mazo, eh Un golpe con empuñadura es buena, tío Pero creo que me va a llevar el choque Porque todo es daño Ataque, ataque Bueno, dos habilidades ¿Me puedo llevar el choque? Aunque es arriesgarnos un poco, eh Me lo va a llevar Para empezar está muy bien el choque Porque tenemos pocas, bueno, pocas Pocas cartas, entre comillas En el mazo Eh, aquí voy a defenderme Bueno, me como dos Ender, es maravilloso el ender Gastamos el bloqueo y pegamos Aquí ya no voy a gastar tanto tiempo En explicaros las cosas Porque, bueno, hay dos episodios anteriores Y vamos a ir un poco más deprisa, eh Para que no nos dé aquí una hora de vídeo Segundo aliento, agota todas las cartas De no ataque y gana cinco bloqueos Por cada una Espada pesada, pues ya sabemos Para una build de fuerza La combustión es buena Pero, 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 pero Perdemos una de vida cada turno Y hacemos cinco años a todos los enemigos Esta es muy buena carta, es muy buena carta, tío Voy a evitar a los enemigos Porque como ya, ya tenemos muchas cartas Va, a ver, 75 de oro Pasamos por una tienda cuando podamos Recibir una reliquia en maldecirnos Curarnos no nos interesa PV máximos tampoco Dame una reliquia Comienza cada combate con 10 de bloqueo Bueno La maldición no la quitamos ahora en la tienda Así que tampoco es un gran problema Ataque doble Pan, pan El bloqueo inicial del ancla es muy bien Es muy bueno Para los enemigos Para cuando hay varios enemigos y todos atacan Vale Defenderte de 10 Y que no puedas hacer nada en el primer turno Por ejemplo, está bastante guay, tío Vale, fuera Descubrio punto débil es buena Vale, si un enemigo nos va a atacar Ganamos 3 de fuerza Permanente para todo el combate Me la va a llevar Y voy a ir a la tienda El oricalco es buena Es bastante buena Es muy buena reliquia No me interesa nada No hagas caso Es buena carta esta carta Aliento de fuego Al fin de tu turno Por cada ataque jugado Causa un daño a todos los enemigos No me interesa Creo que va a llevarme el oricalco Ah, no me da para más cosas O remuevo carta Me llevo el oricalco, tío No, voy a remover carta Me voy a quitarme el lamento ¿Me llevo alguna poción? Eh... Nah, voy a ahorrar Para la siguiente tienda Ya está Eh, un élite O una hoguera Podemos hacer élite Evento, élite O... Oguera, evento Ah, bueno Oguera, élite Oguera Qué putada Oguera, élite, cofre Mierda, puta Lo que está claro Es que voy a ir a por la hoguera Vamos a por la hoguera Y forjamos algo Punto débil No Combustión puede ser buena opción Ender Flexionar No, flexionar No Ataque doble puede ser, eh Sus siguientes dos ataques Son jugados dos veces Podemos hacer un montón de daño Con esto, eh Vamos a llevárnoslo Élite, hoguera Puede ser buena opción Evento Élite Cofre Hoguera Tienda Buah, este camino Me gusta más, eh Este camino me gusta más Joder Bueno, sí Dame el oro Total Me lo voy a quitar antes Que entretienda Vale Mindundis Ah, qué pena Que no me ha salido El ataque de área El ataque de área Habría sido la polla Chaval Ataque doble Porraso Ya está Ay, la duda Qué putada 8, 8 Bueno, me defiendo 16, 5 Me hacen 11 de daño 11 de daño Lo puedo aceptar Esto no puedo usarlo El ender Sí El desenfreno También Y el golpe Choque Descubrir punto débil ¿Vale? No puedo usar el choque Tío Porque tengo esta mierda Aquí Bueno, nos defendemos Qué pena Joder Con la mierda El desorientado Otros 11 de daño Pues nada Desenfreno Pum Voy a defenderme De ahí ir haciendo daño Poquito a poco Ataque doble Flexionar Te comes una hostia De puta madre Vamos Relampaga un botellado Al recoger Escoge una carta de habilidad Al comienzo de cada combate Espérate Hay una habilidad por aquí Que me interese Aplica una débil A todos los enemigos A todos los enemigos Rebo una carta Coloca una carta A tu mano Nah ¿Qué otras habilidades? Tengo el ataque doble Nos ponemos Podríamos ponernos esto Para asegurarnos casi Bueno, prácticamente Tres de fuerza En cada combate Voy a ir por aquí Quiero ir a la tienda Piedra de afilar Al recoger mejora Dos ataques al asar Algo bueno, por favor Bueno Al menos no fueron dos golpes Forjar Voy a mejorarme esto Básicamente porque lo tengo En mano Cada combate Vale ¿Qué me ofreces ahora? Forma demoníaca Me encanta esta carta Tío Es que esta carta me encanta Cada vez que pierdes vida Ganas tres bloqueo Los enemigos con vulnerable Toman 75% En lugar de 50 Eso está bien Cada vez que vayas a hacer Cuatro o menos de daño Inbloqueable Incrementalo a cinco De basura Me puedo llevar La forma demoníaca Quitar una carta Quitar la carta La puta duda esta de mierda Me llevo la fuerza demoníaca Una poción Cinco de fuerza Para un turno Tres vulnerables Un artefacto Crear una copia De una carta de poder O ataque Esto está guay Pero me Ya está Voy a guardar el oro Élite Sí El diablo No va a atacar De nada me vale esto ahora Pero esto sí Esto sí me vale Una carta de habilidad Que cuesta cero Oh mira Qué bien Perfecto Débil y vulnerable Esto es muy bueno Ataque doble Desenfreno Pum pum Dos veces Y render Maravilloso Me como doce Pero bueno Lo acepto Porque le podemos matar ahora ¿Verdad? Dieciocho Veintisiete Puedo matarle Pam Tori Tori Cada vez que fueras a recibir Cinco o menos De daño de ataque No bloqueado Redúcelo a uno Esta es buena Tío Esta carta Esta reliquia Es muy buena Descarta cualquier número De cartas Y roba esa misma cantidad Metalizar Ender Metalizar Es boom ¿Me la llevo? Tres de bloqueo Cada turno Está bien Tres de bloqueo Cada turno Porque además Sinergiza con el Tori Me va a llevar El metalizar Siempre es buena Carta El metalizar Atacas Pues te jodes Metalizar Bloqueamos Bloqueamos Todo Gracias al metalizar Y el ancla Ataque doble Y porrazo Puede ser Sería una buena opción Ataque doble Golpe 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 Y defendemos Defendemos de 8 Gracias al metalizar Bien No comemos nada ¿Puedo usar todo? No No puedo Golpe Puedo matarle con la combustión Pero bueno Tampoco tengo prisa Me mato ahora 5 son 8 Desenfreno Vale Abrazo oscuro Cuando una carta es agotada Roba una carta Torbellino es muy buena carta Hay que llevársela siempre ¿Me atacas? Pues te jodes Defender Defender 4 de fuerza gratis ¿Sabes? Metalizar Defender Hay que hacerlo Si o si Comemos 4 Ah no Es verdad Que con el toril Lo reducimos Ah Lo reducimos a 1 Flexionar 12 12 36 Ah Me como 12 Si o si Tío Bueno Espérate Espérate Descartamos todo Oh Perfecto Torbellino Espérate ¿Cuánto le hacemos? 30 Ah no Le hacemos 33 Espérate Si me quito esto A ver Piensa bien 20 y 14 34 34 Si Perfecto Maravilloso Joder Chaval Como Como domino las putas mates Este juego Hay que echarle cabeza a este juego No creáis ¿Qué vos es? La babosa ¿Puedo mejorar algo? Me gusta mejorar el forma demoníaca o el torbellino Es que el torbellino es súper buena carta X es el número de energía que tienes Forma demoníaca Siempre es una apuesta segura Lo que pasa es que la babosa puede llegar a matarme Que duda tío Vamos a apostar seguro Vamos a curarnos Hagamos una apuesta segura No voy a atacar Hijo puta Desenfreno Me da combustión Porque no La combustión me hará falta más adelante Cuando se divida La babosa Así que Es una apuesta segura Forma demoníaca Es arriesgado usarla Porque me voy a meter una hostia ahora Cuando En el siguiente turno ¿Ves? Está cargando el ataque Pero claro Si no me gasto la forma demoníaca Puedo aguantar Puedo tanquear ese ataque Esto no puedo usarlo Porque tengo un defender aquí Preparando Dice 35 Eso puedo tanquearlo No pasa nada Hacemos esto Torbellino Bueno No podemos hacer más No pasa nada Eso puedo tanquearlo Presionar Porraso Golpe Y la dividimos Aunque igual tiene que haber gastado el metalizar 16 Otro débil Metalizar Vamos a verlos esto Ojo que puedo morir Por la combustión puedo morir 24 Bueno se muere A ver ¿Tengo que matar a esta mierda? Hostia Viscoso Viscoso No puedo jugar esto Con el viscoso Tío A ver 28 Y 22 Creo que puedo matarle Si hago así 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 Y así Me he quedado dos de vida Uy Que límite chaval Menos mal que me he curado ¿Otra fuerza demoníaca? ¿Nos hinchamos a fuerza? Me la puedo llevar ¿Eh? La fuerza demoníaca ¿Por qué no tío? Esto Sin duda La recantía de terciopelo No puedo jugar más de 6 cartas Pero total Tengo 3 de energía Bueno 4 con esto Maravilloso Eh Vamos a una tienda ¿Verdad? Nos convendría Vamos por aquí Por este camino Ah por aquí Torbellino Torbellino Vale Nos defendemos Y te reviento la puta cara Coño ¿Quieres pegar? Ah Torbellino ahora Me habría solucionado la vida ¿Eh? Un torbellino ¿Dónde está? No tengo el torbellino Tío Vamos a bebernos esto Para curarnos Porque tengo que tanquear 20 Tío Me viene ahora el torbellino Me cago en Dios Defender Metalizar Defender Torbellino Vale 16 6 y 8 Bueno Voy a alargar lo máximo posible El combate Para curarme Con la poción ¿Vale? Ahora se va a ir ¿Vale? Se quiere ir No te vas a ir amigo O si Me cago en la puta Que se va No tengo que matarlo No tengo que matarlo He perdido oro Me cago en Dios Por querer Por querer Curarme Avivar Nah Tengo dos fuerzas Tengo dos poderes demoníacos No me interesa eso Por 85 de oro Nos da una reliquia Nos da el Jax Creo ¿No? Ah no Espérate Woe fundido Cuando agregues una carta de ataque Mejórala Está bien Gracias ¿Qué onda? La pera La mano Ay tío La mano me habría venido muy bien Porque cada vez que juguemos un poder Vale la fuerza demoníaca Una carta cuesta Uy se ha costado cero Ender mejorado Acota todas las cartas No ataque en tu mano Que usa 20 daño Ender mejorado Puede ser una buena opción Los que tenemos ya torbellino Y tenemos otro ender ¿No? Entramos un ender Sí Puedo remover algo Un golpe Y nos llevamos Nos llevamos otro ender Mejorado Es que 11 daño a todos los enemigos Es súper buena carta Es que es muy buena carta Encima mejorada ¿Sabes? Recibe una reliquia 50% de maldecirte Con un retorcimiento Aventurándote a través De una serie de tumbas Te encuentras con un gran sarcófago Incrustado con gemas En el centro De un cuarto circular No puedes leer la escritura En el cofre Sin embargo Te das cuenta Que hay niebla negra Saliendo de los lados Bien De gratis El Girija El Girija es buena carta Buena Buena reliquia Hay que cargarla Te das a 3 de fuerza Hay que cargarla Aquí ¿Vale? En las hogueras Gracias Ataque duro No me vale de nada No me va a dar combustión No me interesa Corrupción Las habilidades cuestan cero Agótalas Venga Ay que pena Que no fuesen los poderes Agotada 18 de daño Estamos locos 11 por 4 No le mato ni de coña Porraso Ah tío No quiero comer tanto daño Tío Porraso Ender Golpe Vale Enfadarse es buena carta 2 de energía Y agotar Cabezazo Mejorada además Es buena carta El cabezazo No voy a ir a por el élite Voy a ir por la hoguera Vamos a darle un punto al guiria Y vamos aquí Vamos a evitarlos Algunas pociones Oh que bien 3 débiles 3 vulnerables Guay Otro guiria O descansamos ¿Qué viene ahora? Cofre Hostia ¿Otra hoguera? ¿Y otra más? Voy a llenar el guiria Maravilloso Cofre Trompoc Cuando no tengas que bajarte en tu mano Durante tu turno Roba una carta Bien Está guay Otro guira Guiria Pua chaval Que suerte El guiria ha seguido Y ahora viene otro guiria Y ahora viene otro guiria más En serio nadie Enfadarse Mira Mira que combito Enfadarse Dos de energía Y cuando la La X es el número de energía Que tienes Pau 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 Ah no Llegaron una vida Venga Dame un ender Por favor En serio Tío Bueno Pues nada Aquí está Ah perfecto ¿Veis? El torbellino Es que es súper buena carta Tío Trueno Siete daños Aplica un vulnero Esa carta es buena La verdad Pero La espada pesada Sería una buena opción Ahora que tenemos Tantísima fuerza Creo que sería Sería prudente Llevarnos la espada pesada Aquí voy a descansar No voy a ponerle Ni de coña Joder En serio No me vas a atacar Cabrón Vamos a metalizar Tres de viene Tres vulnerables Una carta al azar de poder Joder Una combustión En serio No me interesa Tío Defender Siete por tres Veintiuno Que hijo de puta Voy a aplicarle débil Siete por tres Quince Bueno Quince está mejor Me comeré doce solo Te meto el vulnerable también Fuerza demoníaca Todo por culo Defender Ah es verdad Lo reducimos Que maravilla Reduzco cada ataque Porque el El tori ¿Vale? Vas a recibir Cinco o menos Y este hace Tres ataques De cinco Por lo cual Solo me hace Tres puntos de daño Que bonito Puedes defender Freno Golpe Y choque Y te reviento A la puta Te puedo matarte Bueno Uno de vida Me encanta el tori Te adoro Pum Golpe doble Siete daño Dos veces Caquita Evento Uh un cofre Maravilloso Kunai Tres ataques Uno destreza Está muy bien Y forjamos Espérate ¿Qué boss es? ¿Qué coño ¿Qué coño era esto? ¿Qué boss era ese? No me acuerdo ¿Mejoramos una fuerza demoníaca? Sería interesante Sí Ah coño El artefacto este De mierda Maravilloso Una fuerza demoníaca De primera Combustión Esto es importante En este combate Porque es tipo cats Es tipo cats No lo hago nada con eso Vale Ataque doble Ender Maravilloso Maravilloso Voy a buffarles Te reviento Oh fuerza demoníaca Dámela Energía Te reviento 10 por 2 Bueno Que poco Porraso Ah pero tiene Es verdad Tiene artefacto De nada le sirve el porraso Bueno Te reviento igualmente Chaval Como te estoy poniendo De nada sirve esto Esto si Metalizar Esto lo gastamos Para poder usar el choque Que bonito Ataque doble Ender Ender Estas muerto compañero Que bueno Es el poder demoníaco Es que es muy bueno tío La parca Esto que ya me lo sé así Hago de una carta Me va a llevar la parca Es super buena carta Vale Así es daño de área Y todo el daño que haga Que no sea bloqueado Te lo cura Es buenísima tío Cola de lagarto Esto está muy bien Cuando vas a morir Te curas O sea En lugar de morir Te resucitas con el 50% de la vida Esto me lo va a llevar Si o si Bien 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 Acto 3 Estamos acabando El primer nivel de ascensión Estoy muy bien Vamos a intentar evitar Todos los enemigos posibles Porque ya tenemos Muy buen mazo No necesitamos más Así que voy a ir a por eventos Ni la tienda me interesa Vamos a pegar Pues me curo Metalizo Me defiendo Y te reviento la puta cara 13 Defender Defender Flexionar Ender Choque Ah Bueno Nunca me acuerdo Tío Que tengo el El trompo este Cuando se me agota la mano Desenfreno Vale Fácil Furia plus Cuando juegues un ataque En este turno Ganas 5 bloqueos Hostia Eso es muy bueno La espada pesada Con una me basta Ruptura Me ha llevado la furia plus Los combatimos Tío Una reliquia Yo creo que si Podemos Estamos a tope de vida No hay problema Torbellino De más No voy a usar Torbellino Voy a usar Es esto Vale Me pongo 7 A ver Me defiendo Lo que puedo Quiero matar a este Que es el tocho Tío No puedo Daño de espina Más 18 Dios Que hostia Me va a dar No puedo usar esto Que rabia Tío La combustión Joder Mitad de vida Ya A ver Metalizar Borraso Golpe Golpe Maravilloso Les puedo ir matando Con el Con el combustión Ah bueno La parca Oh esto es muy bueno 1, 2 y 3 Vale Parca Me curo Me cura un poco Sangre por sangre Es buena carta Desarmar también Enemigo pierde 3 de fuerza Agótalo Me va a llevar esto Es muy buena carta Y que religión A ver El cinturón Cada vez que aplicas vulnerable También aplica un débil 100 de oro 250 Hay alguna tienda Por el camino Aquí hay una Perder una de vida Porque la carta A mi mano No me interesa En absoluto La verdad Vale Aquí la parca Me vendría bien No me ha salido la parca Bueno Punto débil Torbellino Sería buena opción Bueno Podríamos hacer Ender y torbellino Sí Mejor opción Ender y torbellino Pam pam Parca 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 Aquí está la parca Presionar Parca Nos curamos Un huevo de vida Blood potion Cura un 10% De tu vida máxima Qué bueno Un 10% Bueno 8 puntos No está mal Tampoco Pero tampoco La panacea Este me mató Con la silenciosa Este fue el cabrón Que me mató Con la silenciosa Os acordáis Fue este tío Parca Parca Me curó De 8 Parca Golpe Y desenfreno Creo Sí Es lo único Que podemos hacer Haremos Una destreza Por el kunai Fuerza demoníaca Fuerza demoníaca Y desarmar Se estaría bien ¿No? Fuerza demoníaca Y desarmar Quita 2 Lo reducimos a 1 Por el tori Qué bonito Metalizar Está clarísimo Defender Ataque doble Ender Y choque Bien 5 por 2 10 Lo reduzco Lo reduzco a 1 Cada uno de sus ataques Maravilloso Defender Golpe No me interesa la combustión ¿Otra fuerza demoníaca? No Podríamos Por poder Pero Igual mejor Por raso Espada pesada Para hacerle un huevo de daño 28 Debería matarte ahora ¿Verdad? Ataque doble Desenfreno Venga a tu casa La venganza Por lo que le hiciste A mi silenciosa No me interesa Ni el choque Ni el cabezazo La barricada tampoco Bueno, espérate El bloqueo ya no expira Pero es que no tengo Muchas cartas de bloqueo No me interesa Forjamos 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 la otra fuerza O un torbellino Forjamos el torbellino Forjar el torbellino Estaría de puta madre La verdad Fuerza demoníaca Con una sola Mejorada Es suficiente Furia Ninguno me va a atacar Tío ¿Va a tirar esto? Es que no me vale de nada Bueno, voy a gastarlo Igualmente Para poder usar el choque Por raso Choque Vale La combustión Es más que nada Para pegarle a este Sin que me devuelva daño ¿Vale? Forjamos Ammonía que hay metalizar Este tiene Tiene artefacto Esto no le vale nada La parca Nos curamos Once Pero nos devuelve cinco O sea que nos curamos Seis Y me defiendo De muy poco Ah, bueno, espérate Parca Vale Así sí Mejor Mucho mejor Diez Desenfreno Le hago diecisiete A ver Veinte de daño Pam Quince y quince Son treinta Tiene cuarenta y dos Me devuelve siete Está bien Le mato ahora Le mato con la combustión Vale Es una explosiva Ira plus Es muy buena carta Por cero siete de daño Está mejor además Verdad de sacallas También es buena, tío Me puede llevar cualquiera A las dos Creo que tengo ya Mucho daño ¿Vale? Me falta bloqueo Me está faltando bloqueo Torbellino A ver Defender Defiendo Combustión Y metemos una hostia Esta que tiene la armadura Vale Uno de daño por el tori Qué bonito Torbellino plus Pam, 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 pam Brutal Ira plus Espada un verán Esto es una mierda Agota una carta Roba dos Venga Cero de daño Cero energía Daño gratuito Atrapasueños Muy tarde Atrapasueños Muchas cosas A ver Esto te lo comes Sí o sí El choque también El desenfreno 17 por 3 Son 17 y 34 51 No, no le mato Creo que es mejor Parca y desenfreno Parca porque me curo entero Y desenfreno Es una pena Es una pena que no le haya matado Con el torbellino Le he dejado como a dos de vida Tío 15 todos Tú te mueres ya Bloqueamos Casi todo el daño Forma demoníaca No Me voy a defender Furia ataque doble No puedo hacer nada Pero bueno Como uno solo Gracias al tori tori Dos de energía Fuerza demoníaca Wow Va a comerme una buena hostia Aquí eh Desarmar Metalizar Joder Apurarme con esto Buenas quemaduras Joder Tío Por favor Me voy a llegar a cartas de daño Gracias Joder Y lo voy a acujar Comienzo de cada combate Ganar 5 armadura blindada Eso está guay Armadura blindada Más daño gratuito Descansamos Que nos ha reventado Ese tío Ese tío nos ha reventado Ah no Cada vez que descanse Si si es verdad Creí que podía Creí que era otra opción Otra voladora Es una mierda Otro ender Armadura fantasma No me gusta nada Tienda Me puede llevar un bard Ya más fuerza todavía Ya no puede ser debilitado Eh No ser debilitado Podría ser interesante Por el driniter Que es el jefe De este De esta zona No me interesa nada De aquí Cada vez que juegas Tres ataques En el mismo turno Ganas 4 bloqueos Me puedo llevar esto Esto y la fuerza Si Y esto también El vulnerable Para aplicárselo al jefe Evento Bien Avanzando por el más allá Descubres un tesoro brillante Girando Y cambiando suavemente En el aire Lo tocas Un dolor agudo Te traviesa Seguido y bases Estellas Un recuerdo lejano ¿De quién son estos recuerdos? Viene hoguera ahora ¿Me puedo permitir Hacer daño? Dos cartas en color Ah Voy a añadir una sola Da igual Un enemigo pierde Nueve de fuerza Durante el resto del turno Agótala Roba 3 cartas O causa 5 de daño Esto puede estar bien Quitarle nueve de fuerza Puede estar guay Por cero además Si Daño tengo suficiente Los restos de una criatura Fantasmal Se hunden en el fango Ante ti Apenas visibles A la luz de la luna Has demostrado tu valía Entre tus hermanas Y ririéndote victorioso Esperas en silencio Mientras las otras Colocan ceremonialmente La calavera de la criatura En tu cabeza El ritual acabado Te diriges hacia la torre Aquí no puedo hacer nada No puedo comprar nada Bueno puedo comprar esto Nada me interesa Vale Nos curamos Espera si la mejoro 15 de fuerza Para el resto del turno Que barbaridad Nada voy a curarme Vale Porque este jefe es duro Estamos a tope Escuela pesada Puñadura No hagas caso Nada Este tío es duro Vale Este tío es jodido Tiene una mecánica Bastante interesante Que solo te permite robar Perdón Jugar 12 cartas Bueno A medida que vas jugando cartas Se va cargando esto Vale Cuando llegas a 12 Acaba tu turno Instantáneamente Eso es una putada Cuando fuese una carta Ganas 5 de bloqueos Venga Vamos a jugar 5 de bloqueos Venga Espabilados Que no seas una mierda 7 por 13 Bueno Tenemos el hilo y aguja Que esto es bueno Nos defendemos 7 por 13 21 Aún me como 11 Tío Espada pesada Vale Y andeja Está bien No voy a jugar más Me quedan 4 4 cartas 1 Bueno Forma demoníaca Esto tengo que jugarlo Si o si Es un combate largo Me va a venir muy bien Defender Choque Ay mierda En el siguiente turno Solo puedo jugar una carta Maravilloso Que mejor carta que esa Que bien me ha venido Y voy a meter metal Hostia este cabrón Podemos hacer Espérate Esto se lo va a tirar ya Total Que más da 3 vulnerables También Le he desarmado 6 por 3 Vale Solo me voy a quitar uno Venga ataque Gracias Tori Que grande eres Otra fuerza demoníaca Nah Ataque doble Porrazo Y la ira 85 Ostia 93 Vamos allá Primer nivel de ascensión Completado No me ha costado para nada Y mira que este jefe Es duro Porque mira que avanzando El combate Sus ataques son cada vez Más y más fuertes Hasta meterte 50 60 Y burras así Pero bueno Le hemos reventado Pues ya está Muy bien Nivel de ascensión Completado Gente El siguiente episodio Va a ser nivel de ascensión Con la silenciosa Vamos a ir alternando Vale Y a ver si me lo puedo pasar Con la silenciosa Porque como no me lo va a ser Normal Sería justo Pasarnoslo en ascensión 1 Y a medida que vayamos avanzando Vale Asensión 2 Asensión 3 Y así En fin chicos Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Hasta otra ¡Gracias!